Durante tres horas, siete candidatos a la presidencia de la República participaron este domingo en el debate obligatorio por el CNE como parte para las elecciones de este domingo 20 de agosto. Para analizar esta coyuntura política y electoral, estamos ahora con Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas. Gonzalo, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U-Noticias. Javier, muy buenos días. Un gusto saludarle. Asimismo, un gran saludo para todos los radioescuchas que siguen en este espacio. A las órdenes. Gonzalo, ¿cuál es el balance del debate presidencial que lo observaron todos los ecuatorianos el domingo, este domingo? La participación también de cada uno de los candidatos. Lo escuchamos. Bueno, es recurrente en la ciudadanía frente a cada debate y cada postura de los candidatos dentro de los procesos electorales decepcionarse un poco más de la política. Eso sin duda y empiezo por esa línea. Sin embargo, hemos visto entre estos participaciones rescatables que podrían permitirnos como ciudadanos, como electorados, conocer también por quién poder decidirnos. Ahora, hay algunos que sostienen que el debate no incide en la decisión del voto, sabiendo que existe un gran porcentaje indecido. Sin embargo, lo que se desprende de este, y me refiero con ello a publicaciones que vayan el día de mañana a estar en Facebook, en TikTok, en otras redes sociales, que se vuelven masivas, sí pueden tocar o pueden incidir en esa ciudadanía que quizás no vio el debate, pero que se vea atraída por esos cortos que tienen mucha información y que pueden llevar a estos ciudadanos a decidirse finalmente por quién votar. Ahora, podemos hablar de aspectos de seguridad que es un tema primordial que preocupa a la ciudadanía en general y que pocos de estos lograron asumirlo de la manera apropiada. Sin embargo, hubieron dos, tres que pudieron resaltar el aspecto de seguridad y las medidas que iban a tomar frente a estas y sobre todo de relacionar todo el plan de gobierno frente al tema de la seguridad. Ahora, partamos de que este tiene causas sociales, que el problema de seguridad tiene causas sociales inmersas y que están ahí, que no necesariamente se resuelven únicamente con fortalecer a las fuerzas del orden o dotar de armamento, sino más bien de ir hacia las causas sociales. Hablamos de temas de educación, de temas de nutrición crónica infantil, entre otras, en donde algunos candidatos pudieron resaltar cómo intervendrían desde ese aspecto en esa línea, lo cual es importante porque al fin el ciudadano puede estar informado de cómo harían ello. Claro que hubieron también otros temas dentro del resto de bloques, dentro del resto de puntos tratados en el debate que no se abordaron a cabalidad y en donde dejaron más bien muchas dudas dentro de los ciudadanos. Participaciones también como la de ciertos candidatos que poco entendían de la metodología, la importancia de poder socializar con los candidatos cuál es la metodología que va a utilizarse esto para los próximos procesos, sobre todo para estar totalmente empapado y no pasar vergüenza a nivel nacional. Precisamente, Gonzalo, la visión generalizada de los ecuatorianos fue de que más que respuestas o propuestas, hubo discursos por parte de cada uno de los candidatos. Y en este sentido, ¿se puede decir que hubo algún claro ganador de este debate presidencial? A ver, yo creo que vamos mejorando, ¿ah? Yo creo que vamos mejorando y dentro de lo que podríamos percibir como algo negativo, hay ciertos aspectos a rescatar. Si nosotros comparamos este debate con el del 2021 y los debates previos, hubo algo más de participación técnica, hubieron más datos, hubieron más estadísticas, hubo algo más de formación previo del debate. Sin embargo, como bien mencionas, hubo propaganda política, hubo el discurso político, que eso es algo que a lo mejor todavía no puede evitarse. Gracias a Dios ya no están las barras en donde los candidatos llevaban a sus adeptos ahí aplaudirles. Gracias a Dios, porque esto es un tema que no amerita ello, ¿no? Sino que necesita más bien respuestas por parte de los candidatos en materia técnica. Ahora, más allá de ello, que si bien es cierto existió, hubo algunas propuestas muy interesantes. Yo diría que quizá no podríamos generalizarlo en un ganador de todo el debate, sino un ganador por bloque o acciones o participaciones, intervenciones, que podrían resaltarse y rescatarse. Entre esas, rescato una de Topic, en donde este se refiere a que debemos tener datos y no necesariamente discurso o propaganda populista que no sirva para nada. Como también puedo destacar la participación de Sonny Holtzner, refiriéndose también desde un aspecto técnico a los temas tratados, como también la participación de Daniel Noboa, que fue muy interesante, sorprendió a muchos dentro del debate, quizás porque pocos lo habían escuchado antes, pero que fue muy técnico también en su intervención. Luisa González también, que tuvo por ahí unos destellos de participación en algunas de las preguntas realizadas, entre otros candidatos, de los cuales puede irse resaltando algunos aspectos y no necesariamente determinar un ganador, sino más bien tener intervenciones interesantes, importantes, que informan a la ciudadanía que eso es lo importante de un debate. Justamente, Gonzalo, pues varios ejes temáticos se tocaron y analizaron ayer en el debate presidencial, ¿no? Seguridad, el eje económico, salud y educación, institucionalidad y sostenibilidad. También, pues, precisamente con el tema del Yasuní, que se viene en este fin de semana de elecciones. Pero el país necesita, Gonzalo, urgentemente seguridad y estrategias concretas, reales, viables para lograrlo. ¿Qué candidato considera usted que se acercó un poco en este debate a cumplir con estas demandas ciudadanas? Yo hago una intervención previo a responder esa pregunta, Javier, y es que fíjense en el desarrollo o la jornada, cómo se desarrolla, más bien. Tenemos a un candidato que llega con un chaleco antibalas al lugar del debate. Tenemos la ausencia de un candidato que días previos habría sido asesinado y que da un mensaje importantísimo a la ciudadanía. Yo creo que la participación de Fernando Villavicencio en este debate habría sido medular. Creería que hubiese puesto las cartas sobre la mesa y que hubiese podido intervenir en su distinta experiencia como periodista y como asambleísta reciente con una participación muy importante. Lamentable que la democracia cueste la vida. Eso es algo lamentable para nuestro país y algo que debe condenarse. Y adicionalmente, dentro de este marco de inseguridad que vemos en esta jornada, que se siente dentro de esta jornada electoral, rescatar el aspecto de seguridad de todo el interín para poder llegar al lugar del debate. Hablamos de un cordón de seguridad, extenso de más de una cuadra y demás, lo cual nos lleva a ver cuánto cuesta la democracia y cuánto nos puede costar la democracia, porque esto nos puede representar la vida también al momento de participar de estos espacios. De los candidatos que participaron y que hablaron o que se refirieron en materia de seguridad, rescató la intervención de uno que lo mencionó a lo largo de toda la intervención de todo el debate, y este fue Topi quien se refirió puntualmente a la seguridad en todas sus intervenciones. Hablaba de mano dura, hablaba de cómo contrarrestar esto desde el aspecto social, y adicionalmente alineó todo su discurso en el aspecto de seguridad. Sin embargo, si bien es cierto que tuvo este enfoque, tengamos presente que no todo desde la administración pública del Estado es seguridad. Por ello la importancia de considerar otros aspectos dentro de lo económico y demás que también son medulares, que también son importantes y que no pueden dejarse de lado porque son parte de la agenda de prioridades que tienen los ciudadanos, pero también de cómo se administra lo público. Entonces, ahí vimos también otras intervenciones interesantes que sin duda se alineaban al aspecto de seguridad, pero, repito, pudo haberse abierto a considerar también otros aspectos que son importantes para el ciudadano, que son aspectos de movilidad, hablar de temas de generación de empleo, de inversión y demás. Ahora, Gonzalo, estamos hablando que prácticamente han salido fortalecidos y de acuerdo a cada eje que se ha tocado cada uno de los candidatos, algunos pueden decir que salieron fortalecidos, pero ¿quiénes salieron debilitados de este debate? Muchos han hablado de la participación de la intervención de Bolívar Armijos. Definitivamente, la participación de Armijos, y fíjense cuál es la importancia de poder entender la metodología antes de presentarte un espacio de debate. Eso es lo que debería estar en nuestra cultura, sobre todo cuando estamos en la política, cuando participamos de lo político, el poder conocer en detalle cuál es la metodología de utilizarse para no pasar lo que pasó el día de ayer, Bolívar Armijos, en donde había una confusión plena y en donde solicitaba el que se repita la pregunta cuando esta ya habría sido realizada. Yo también destaco la participación de Herbas. Para mí Herbas en el periodo 2021, en la candidatura 2021, fue alguien que golpeó el tablero y que tuvo una participación muy relevante, muy importante. Sin embargo, en esta participación noto que es algo escueta. No lo veo tan representativa su participación con los periodos anteriores en donde logró un voto importante y en donde pudo haber continuado con eso que ya venía capitalizando y trabajando. De ahí otras intervenciones que también pasaron desapercibidas, en donde hubo un intento de respuesta en ciertos aspectos, pero no veía algo concreto todavía. Rescato también la participación de Jaco Pérez. Y ojo, no la pongo en el marco negativo, la pongo en el marco positivo. Me pareció que fue alguien que llamó a la calma, que logró buscar el consenso. Hubo cierto comentario de invitar a otro candidato a jugar el Favoli. Yo creo que no es momento para tratar ello. Sin embargo, entiendo que es la postura del candidato por buscar una conciliación, por buscar un consenso. Era un mensaje de paz el que éste llevaba y definitivamente lo tuvo. Claro que pudo haberlo expresado mejor dentro de sus intervenciones. Gonzalo, Cristian Zurita y Andrea González, el binomio de Construye, no pudieron entrar ni siquiera al set de este debate como oyentes. ¿Cuál es la lectura que se hace al respecto? Mira, yo entiendo que debe cumplirse un proceso de inscripción. Lo que sucedió nadie lo esperaba. Eso es algo que lamentablemente se dio y que a muchos golpeó y que sin duda también a la institucionalidad de un ente como el Consejo Nacional Electoral golpea, porque es poder llevar a cabo todo un proceso y cumplir con todo un reglamento, porque hay una norma escrita y un código de la democracia que debe respetarse. Sin embargo, esto no podía llevarse tan de aprisa, ¿no? Es decir, que para poder proceder con la inscripción del candidato Zurita debía haberse llevado esto también al pleno del Consejo Nacional Electoral a fin de aceptarle, por supuesto, identificar o conocer si habrían objeciones o negativas frente a dicha inscripción, lo que es parte convencional del proceso de cualquier inscripción. Sin embargo, ya el debate era ayer. Entonces, toda la organización ya dada, que ya se había establecido, podría ponerse en riesgo frente a ello. Yo comprendo la posición institucional, pero también comprendo la posición del candidato, que obviamente hubiese esperado estar ahí participando de ello y poder contribuir con sus aportes. Importantísimo porque incluso si no ha participado del debate, ¿qué ocurre? Porque si éste se candidatiza, participa y digamos que un hipotético caso gana, ¿qué viene después? Porque éste no habría participado de un debate que fue requisito, que es requisito para poder posesionarse. Porque incluso recordemos lo que pasó con el alcalde Pincai, que fue suspendido de sus derechos políticos de acuerdo a lo dictado por el contencioso electoral. Entonces, ahí hay algo que todavía hay que aterrizar y que creo que debe considerarse para próximos temas, para próximos pasos. Gonzalo, semana decisiva, semana de reflexión, de meditación, de votación para todos los ecuatorianos. ¿Cómo el asesinato de Fernando Villavicencio ahora podría recomponer estas tendencias de los electores ya en esta semana de elecciones? Bueno, ahí hay una pregunta, y esto de ese electorado, ¿a dónde iría? Si efectivamente éste se mantiene dentro de la candidatura del señor Zurita, que es alguien muy cercano a Fernando Villavicencio y que sin duda representará muy bien a quien era el candidato de esta línea, porque además de ello es su compañero, su amigo, viendo ello el mensaje que se lleva. Sin embargo, ahí podemos ver cómo esto puede movilizarse también. Yo no tengo evidencia para poder hablar de cómo esto cambiaría, es más, me equivocaría al hacerlo. Sin embargo, podemos ver dentro del comportamiento de los ciudadanos que finalmente tienen que decidirse en estos días si se mantiene dentro de este candidato o si decide redirigirse o movilizarse hacia otros candidatos que también estén en la contienda y que tengan esa postura. Una de las cosas que calificaba cualidades del voto de Villavicencio era un voto plenamente anticorreísta, es decir, que hay que ver si es que otro candidato tiene estas cualidades que podrían atraer a ese electorado. Yo creo que es un tema sensible, definitivamente el electorado del señor Villavicencio tiene que estar bastante afectado. El país está afectado y consternado por lo que ha sucedido. Y quizá en esta semana veremos finalmente cómo pueden, dentro de la resiliencia, poder decidir finalmente su voto. Es algo que hay que considerar. Definitivamente votar además con las emociones, con la razón. Muchas gracias, Gonzalo, y pues da la invitación a una próxima ocasión. A ustedes, muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los redes. Muchas gracias. Tenga buen día. Hemos estado con Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas.